Módulo Académico de Aprendizaje Sistemas Operativos Administración de la Información En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a administrar la información según sean los sistemas operativos. También podrá aprender a organizar los archivos según sea el uso de las aplicaciones del usuario, definir el control de los archivos según sea su origen, organizar la estructura donde se alojarán los archivos, identificar el sistema, verificación de la integridad del sistema operativo. Asimismo, abordará el estudio de los conceptos operaciones con archivos, tablas de archivos abiertos, acceso concurrente, bloqueo de archivos, tipos de archivos, estructura de los archivos y métodos de acceso, archivos especiales, transferencias orientadas a bloques, organización de archivos, evolución del concepto de directorio, operaciones con directorios, montaje de directorios, control de acceso, sistemas FAT, modelo tradicional UNIX, listas de control de acceso, sistemas de archivos remotos, Network File Systems, Common Internet File System, sistemas de archivos distribuidos, Android File Systems, plasmando la estructura en el dispositivo, conceptos para la organización, diferentes sistemas de archivos, el volumen, el directorio, los AI nodos, comprensión y desduplicación, sistemas de archivos virtuales, esquemas de asignación de espacio, asignación contigua, asignación ligada, asignación indexada, las tablas en FAT, fallos y recuperación, datos y metadatos, verificación de la integridad, actualizaciones suaves, sistemas de archivos con bitácora, sistemas de archivos estructurados en bitácora, todos estos conceptos necesarios para cumplir con el propósito de administrar la información en el sistema operativo. Para el aprendizaje de los criterios de desempeño en esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo, facilitando la administración de los archivos que interactúan en el sistema operativo y demás aplicaciones. Finalmente, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación a saber, organizando los archivos que contiene las tareas interactivas de aprendizaje que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a administrar la información de acuerdo a los sistemas operativos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Definir el control de los archivos según su origen en el sistema operativo. Identificar el sistema de verificación de la integridad del sistema operativo. Organizar archivos según uso de las aplicaciones del usuario en el sistema operativo. Organizar la estructura donde se alojarán los archivos en el sistema operativo. Reflexionar con sus compañeros la importancia de la seguridad y la propiedad de los archivos informáticos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La actividad se denomina Organizando los archivos. En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos